Esta es una de las acciones más de la mesa sectorial TIC de Gran Río Cuarto, donde la universidad, los tres municipios, el Cacho Tecnológico, Agencia Córdoba y Nueva Mar, entre otras, participan en un espacio de diálogo y es una acción concreta. La acción concreta es tratar de fortalecer el ecosistema innovador que hay en la región para que eso impacte, digamos, sus beneficios acá. La modalidad que, como es un primer gran hackathon del Gran Río Cuarto, el día 22 de agosto se hace como una jornada nivel ahora acá en el Salón Blanco de la Municipalidad para luego, con los tres temáticos que se expliquen en esa jornada, se puede hacer una competencia el día 24, 25 y el 26 de septiembre se hace la entrega de premios en el marco de la Semana Innovadora también de una acción de la mesa sectorial. La idea es armar grupos interdisciplinarios donde haya gente, el software es una rama porque haya gente de historia, filósofos, arquitectos que piensen una problemática. Actualmente somos 32 empresas, en un conglomero, siempre digo, en un conglomero de 180.000 habitantes, 32 empresas que trabajamos de manera colaborativa en un conglomerado de 180.000 habitantes. Por ejemplo, Rosario, que son casi 2 millones de habitantes, son 50 empresas que trabajan en forma colaborativa, con lo cual tenemos un gran potencial. Se potencian justamente las individualidades de cada empresa en busca de ir buscando soluciones a distintos problemas como el que van a abordar el mes próximo, en septiembre. Exactamente, en un mundo que no hay fronteras, digamos, ya la competencia no se ve de uno de los lados a los lados, sino que en realidad hay que colaborar para tener la fortaleza de cada uno y así potenciarse. El mismo espíritu que se trae desde la mesa sectorial TIC, es un espacio de diálogo donde diferentes instituciones pensamos en un norte común. Y en base a eso, cada día, año a año, se van fortaleciendo las acciones y esta es una acción más de ese mes.